Así es, Catiusca, Pedro, y continuamos acá en Ate con los vecinos quienes están pidiendo que se reaperture este tramo de la avenida Nicolás Aillón, que en estos momentos está con las obras de la línea 2 del metro de Lima, y quien se suma a este pedido también es el alcalde de San Luis. Estamos con el alcalde Ricardo Pérez, quien pues esta noche, señor alcalde, bienvenido a Exitosa, usted pues se une a los vecinos y pide también que se reaperture este tramo de la avenida Nicolás Aillón. Así es, me uno como autoridad al pedido de mi vecino de San Luis y también los vecinos de Ate, que ya están cansados, realmente esto es indignante, ¿no? Mira, más de siete años cerrados, más de siete años donde han quebrado muchos negocios, nuestros vecinos para pasar de un lado a otro es terrible, la delincuencia azota en este espacio y nosotros no vamos a abasto porque esta es la zona de frontera del distrito. Entonces tenemos que tener una conversación no solamente con los amigos del ATU, sino también con la del consorcio y con lo del Ministerio de Transporte a fin de llegar a acuerdos importantes, toda vez que esta obra casi ya está terminada en la parte superior. Y lo que tenemos que ir es aperturando que sea por tramos, pero no haciendo lo que se está realizando hasta la fecha, es no dándonos ni una fecha precisa. ¿Cuándo? No se sabe. Y con las personas con las que hemos hablado, en ningún momento nos da una solución rápida, inmediata y con fechas contundentes para decir, este día se va a aperturar. Lo que quiere decir que como municipio ya han pedido respuestas también. Claro que hemos pedido respuestas porque nosotros hemos puesto un dron por encima del metro y todo este lado ya está terminado. Entonces, ¿qué gana de estar cerrado este espacio cuando ya podemos ir aperturando? Ahora, la incidencia de delincuencia en San Luis, en este tramo, ¿cómo ha ido incrementando? ¿Cómo ha sido durante estos años? Mira, la incidencia acá en esta zona es bastante fuerte, toda vez que es la zona de frontera con el Agustino, ATU y San Luis. Entonces es una zona bastante delicada. Y por más que pongamos serenos, no podemos tenerla 24 horas. La policía tampoco se da abasto porque la policía tiene un sector que es la comisaría de hierbatero que corresponde a esta zona, tiene pocos elementos policiales. Entonces, es una zona que está vulnerada y esto no puede seguir continuando más aún que este lugar ya está culminado. Entonces, aperturamos por etapas o por tramos que esa es la solución que queremos llegar con el ATU y con el consorcio. Compañeros, el alcalde los escucha para si tuvieran alguna consulta ustedes en estudio. Claro, para preguntar, Evelyn, en este momento si es que buscaron una comunicación oficial directamente con el gobierno, con la ATU, con transportes y comunicaciones, para saber ya por la pronta solución de estas calles, estas vías cerradas. Mira, apenas ingresé, porque recién tengo 7 meses, apenas ingresé, lo primero que hice, apenas ingresé, me comuniqué con el ATU, me comuniqué con el Ministerio de Transporte y con el consorcio. Y la respuesta es siempre la misma, evasivas, sin fecha, pronto, pronto y nada más. Es más, la última que ya fue indignante y por la cual nuestros vecinos también se han sentido bastante fastidados, es que nos dicen, ustedes pongan la luz, la iluminación, ustedes vean el tema de la seguridad, ustedes vean la limpieza. O sea, el consorcio nos afecta y ellos no hacen nada, nosotros un poco más y nos dicen, ustedes han construido este tren. Entonces, eso es lo que no queremos como respuesta y gracias a la movilización de los vecinos, es que el día miércoles tenemos una reunión ya concreta con los tres instituciones involucradas en este sentido. Y sobre eso, alcalde, ¿han podido hablar con los demás bubomaestres de Santanita, de ATE, por ejemplo, para unir fuerzas frente a este problema que aqueja a los vecinos de Lima Este hace varios años? No le escuché la última, ¿cómo dijo? Sí, he podido conversar con sus colegas, con los alcaldes de ATE y de Santanita. Mire, justamente el día de hoy me acabo de enviarle un mensaje, porque no he podido tener la oportunidad de comunicarme con el alcalde de ATE, con la finalidad de que me conteste a fin de unir fuerzas de este trabajo en conjunto, que tiene que ser en beneficio de nuestra comunidad, de nuestros vecinos. No podemos tolerar que se siga abusando de esta manera de nuestros vecinos. Bien. Bien, Evelyn. Gracias por la comunicación, Evelyn. Vamos a estar pendiente de lo que pasa en esa zona de Lima y esperando, además, que tras esta presión social que están haciendo los vecinos, justamente con su alcalde, puedan tener una respuesta más inmediata y más contundente por parte de la ATU o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre esas vías cerradas, que viene afectando la calidad de vida de toda esa población. Gracias, Evelyn. Gracias. Gracias.